Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos una vez más a Viralcito. Hoy vamos a escuchar a prensa ecuatoriana indignados y a punto de derramar lágrimas por las decisiones que ha tomado su actual presidente Daniel Novoa y las consecuencias y sanciones que afecta a Ecuador tras romperse las relaciones diplomáticas con el país mexicano. En este video te traigo las seis principales y más terribles consecuencias para Ecuador tras romperse las relaciones diplomáticas con México. Esto se da inicio después de la invasión a la Embajada de México en Ecuador. Tras este acontecimiento, la SRE anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. Se cometió una violación al derecho internacional, así es que las sanciones que le espera Ecuador son principalmente condenadas de organismos internacionales y presión para reivindicar el daño. Sin más preámbulos, escuchemos las seis sanciones y consecuencias más terribles para Ecuador. Las consecuencias cuando se rompen relaciones con México. Todo el mundo está muy bien, gracias, viva, muy bien, Novoa, y así se hace. Estas son las consecuencias. Seis principales consecuencias. Seis principales consecuencias de la ruptura diplomática. La primera, las personas que obtengan sus títulos en universidades de México no podrán ser registradas en Ecuador. ¿Qué grave? Hay muchísima gente ecuatoriana que está estudiando maestría, que está estudiando en México. Hay unos que están siguiendo universidad en México. Primera consecuencias. Señor Novoa, qué lástima, de verdad, créame, qué lástima cómo le hace daño a usted al país en esta situación. Es gravísimo lo que ocurre. Cuando se rompen relaciones con México. Vamos a la segunda consecuencia. Vamos a la segunda consecuencia. Atención, se prohíben todas las exportaciones de Ecuador a México y viceversa. Se prohíben todas las exportaciones de Ecuador a México y viceversa. La gente que tenía su importación. Se queda de cero. Se ha roto la relación. Se ha roto eso, el cariño. Oiga, qué mentecato. Qué terrible. Este muchacho no sabe las consecuencias que nos está trayendo. Todo el mundo está hablando mal del Ecuador. Se prohíben todas las exportaciones del Ecuador a México y viceversa. ¿Quién le asesora tan estúpidamente a este muchacho? ¿Por qué? Porque tiene que ser un tremendamente estúpido el que le metió en la cabeza. Se con la clase, con eso y bla, bla, bla. Digo. Digo. Es que aquí no hay de otro. Vamos a la tercera. Todas son graves, ¿ah? Todas son gravísimas. Vamos a la tercera. Ahí está. Ya no se darán visas mexicanas a Ecuador. Ya no podrán viajar a México. Ni podrán pasar por México. ¡No pueden! ¡Están jodidos! Estas son las consecuencias cuando se rompen relaciones con México. Y quise traer hoy domingo, ¿eh? Quiero viralizarlo para que todo el mundo conozca este problema que es tradicional. Este problema que es extremadamente grave en Ecuador. Muy, muy, muy grave. Definitivamente es una situación que ahoga al país. Y es lo que este señorito no entiende. Es una situación que ahoga a nuestro país. Ya no se darán visas. Ya no se van a dar visas. Miren, la primera, pues, las personas que obtengan sus títulos en Universidades de México no podrán registrarlo en Ecuador. Para repetirles. La segunda es que se prohíben todas las exportaciones de Ecuador a México y viceversa. La tercera, que es esta, no se darán visas mexicanas a Ecuador. Ya no podrán viajar a México. Así es. Rota la promoción. Vamos con la... Bueno, mis amigos, hasta aquí hemos escuchado ya las tres sanciones más drásticas para Ecuador, que son muy lamentables y que sin duda alguna afectará tremendamente al país de Ecuador por las decisiones que ha tomado un presidente primerizo, un presidente novato. Sigamos escuchando estas consecuencias. Cuántas cosas son tan importantes. Cuando yo estuve mirando esto, yo dije, el pueblo ecuatoriano tiene que saber. No puede ser. Aquí están las cuantas. Sanciones económicas por parte de la OEA. Dependerá de cada país de la OEA decidir qué sanciones le ponen a Ecuador. Sanciones económicas. ¿Usted cree que este incapaz va a pagar él? Pagamos de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, de los impuestos que nos pusieron ahora el 15%. Oiga, perdónenme. ¿Cómo le sumo a los florindos? Para que tengan la capacidad de ver, de mirar de qué es lo que está pasando en el país. Florinditos. ¿Qué reacciones? Dejen la estupidez a un lado. Dejen de tener cerebro con neuronas fecales. Por favor. El país está en la indefensión en este momento y todo porque le dio la gana o porque lo asesoraron mal al señorito. Vamos con el latín. Oiga, latín. ¿Qué cosa se hace? Dice, los ecuatorianos que se encuentren estudiando en México no podrán renovar su visa de estudiante. Los ecuatorianos que se encuentren estudiando en México no podrán renovar su visa de estudiante. ¿Y ahora qué vas a decir? Florinditos. Esto es lo que ha hecho tu presidente, porque el mío no es. Yo no tengo presidente. Desconozco a ese presidente. Estas son las consecuencias que tenemos que afrontar todos los ecuatorianos. Estas son las consecuencias. Por favor, repítelo, grábatelo en la cabeza. Esta es la derecha de pasta que no va a morir, no, truillo, lazo. Y dijo, yo soy un hombre de izquierda. No va a ser de izquierda. Solo en la cabeza de, puede tener a la izquierda un papel higiene, ni siquiera más. Es terrible. Vamos al 6, Ecuador. Este es más terrible. Con esta la termina de todas. Por favor. Los ecuatorianos que se encuentran de manera ilegal en México y sean detenidos, no podrán ser deportados a Ecuador. Se quedarán presos en él. Seis temas que les he puesto a consideración. Pues a mi parecer, estas tres últimas sanciones son más terribles para Ecuador. ¿Qué le esperará ahora Ecuador, mis amigos, tras las malas decisiones que ha tomado su actual presidente? ¿El presidente Daniel Novoa se dará cuenta del gran daño que le está haciendo a su país? Para evitar tales desenlaces, es crucial que los países respeten sus compromisos internacionales y se resuelvan sus diferencias a través de diálogos y de negociación diplomática. Bueno, hasta aquí ha sido este video. Espero les haya sido de mucha información para ustedes. Y si les gustó, suscríbanse a Virancito, que aquí les estaremos trayendo más noticias acerca del conflicto México con Ecuador. ¡Gracias!